Hola y muy buenos días a todos. Soy Zex, y hoy os traigo un nuevo let's play de Warcraft 3, retomándolo desde la imagen de la campaña de los humanos, el azote de Lordaeron. Hemos terminado ya la campaña de tutorial de los orcos, donde nos introducen a los controles y un poquito a la historia, para que hagáis un poquito de memoria. Al jefe de guerra, Thrall, se le aparece el profeta, un humano, o eso parece, que le dice que tiene que abandonar las tierras en las que está para dirigirse al oeste, creo que era el oeste, no lo sé para el caso, tiene que cruzar el mar para dirigirse a las tierras de Kalimdor, donde su gente estará a salvo de la invasión que se le viene encima al mundo. Acabado este tutorial, volveremos con los orcos más tarde, es la tercera de las cuatro campañas que hay, vamos a ir con la campaña de los humanos, que es la que ya te engancha el juego. En este primer nivel no tendremos mucho material que enganche, pero veréis como en los últimos tercios, diría que a partir de la segunda mitad, la cosa se calienta mucho, de verdad, bueno, se calienta no se enfría en realidad, porque nos vamos a rasga norte, pero de verdad, aquí vais a conocer un protagonista que, a los que no conozcáis Warcraft, os va a gustar mucho, y más tarde a lo mejor le odiáis para después pasar a gustaros todavía más. Vamos allá, vamos primero con la secuencia de vídeo. Ahí va. Nos han informado de que los orcos se están reagrupando. Los recientes ataques contra los campos de internamiento son suficiente evidencia. Estoy de acuerdo, la horda está avanzando. Eso es absurdo. Mi nación no se quedará de brazos cruzados mientras la horda se acerca. Los orcos no son nuestra principal preocupación. ¿Cuántas veces debo repetirlo? Rey Terenas, debes tener en cuenta mi advertencia. Esta plaga que ha arrasado las tierras del norte podría crecer nefastamente. ¿Plaga? Tus brujos están paranoicos. Tengamos en cuenta todo esto, incluso si esta plaga no supone una amenaza para nosotros. ¿Qué propones que hagamos? Es simple. Como he dicho, los Kirin Tor están preparados para poner a los aldeanos bajo estricta cuarentena. No ordenaré la cuarentena sin tener pruebas de vuestras palabras, embajador. El pueblo de Lordaeron ya ha sufrido mucho como para convertirse en prisioneros en sus propias tierras. Sin embargo, son prisioneros, buen rey. ¿Qué significa esto? ¿Quién está? La humanidad está en peligro. Las mareas de la oscuridad han vuelto. Y el mundo espera el comienzo de la guerra. Ya he tenido suficiente. Guardias, ¡Llevaos a este loco! ¡Escúchame! La única esperanza para tu gente es ir hacia el oeste. A las tierras olvidadas de Cali y Doha. ¿A oeste? ¿Estás loco? Espere, embajador. No sé quién eres, ni en qué crees, pero este no es buen momento para profecías absurdas. Nuestras tierras están siendo acosadas, pero seremos nosotros quienes decidamos cómo proteger a nuestro pueblo. No tú. Ahora lárgate. Le fallé a la humanidad una vez y no volveré a hacerlo. Si tú no puedes ayudarme, encontraré a otro que lo haga. Ya han sido advertidos. Su destino está en sus manos. Y una vez vista la secuencia de vídeo, o la cinemática, como me gusta llamarla aquí a mí, vamos con el capítulo 1, que nos presenten a los humanitos. A ver qué pasa con ellos. Aquí vemos en este mapa Stratholme y algunos puntos de características importantes en el mundo. Andorhal también lo veo por ahí. Durnhall Keep. Sí, justo como el mapa de WoW. Venga, vamos allá. A ver qué nos dicen. Ese es Uther el Iluminado. Y ahora llegará nuestro protagonista. Bienvenido, príncipe Arthas. Mis hombres y yo nos sentimos honrados con tu presencia. Deja las formalidades, Uther. Todavía no soy rey. Me alegro de verte. Yo también, muchacho. Me alegro de que el rey Terenas te haya enviado a ti para ayudarme. Mi padre todavía espera que se me contagien tu paciencia y experiencia. Un padre tiene derecho a soñar, ¿no crees? Aquí es donde hemos tomado posiciones. Nuestros exploradores han confirmado que hay un campamento orco escondido en algún lugar al otro lado de la montaña. Tal y como sospechaba. Hay algo peor. Están preparándose para atacar la aldea de Strambrad. Por lo que sabemos, la aldea está totalmente indefensa. Tengo que encargarme del ataque a la base orca de inmediato. ¿Puedes ocuparte tú solo de defender a Strambra? Por supuesto, Uther. No te preocupes por mí. Bien. Ve a buscarme al campamento orco una vez haya salvado la aldea. Ten cuidado, Arthas. La campaña, por si no os acordáis... Perdón, además ya no está el narrador. Así que es un punto a favor de puta madre. ¿Hay algún peligro? La campaña de los humanos se llama el azote de Lordaeron. Un poco mal traducido, porque luego en inglés es Scourge of Lordaeron o algo por el estilo. No estoy del todo seguro. Pero los orcos son un mal secundario. Nos lo ponen en las dos primeras misiones, poco a modo yo creo de referencia con respecto a lo que sería Warcraft 1 y 2, que era prácticamente un conflicto centrado en orcos y humanos. Pero la plaga me parece que aparece ya a partir del tercero o cuarto nivel. Ya la tendremos ahí. Así que bueno, vamos a ir a través de estos niveles, pasando rápidamente, que no tienen mucha referencia, o sea, mucha importancia a nivel de historia. Y este es Arthas, es el príncipe de... Creo que es el príncipe de... No sé si era de Ventormenta, de los humanos o de qué, creo que era de... El príncipe de... Bueno, el príncipe, vamos a dejarlo ahí. Ahora mismo no caigo en exactamente el punto, pero... Es un personaje muy relevante en la historia de Warcraft. De hecho... Bueno, muy relevante, no te creas. Lo vamos a tener como personaje protagonista. En las dos primeras campañas. Personaje importante, mejor dicho. Durante la campaña de los humanos y de los no muertos. Pero luego en la de los elfos y la de los orcos ya no aparece. Hace una pequeña aparición en la de los elfos, pero no aparece. Parece que lo relegan a un segundo plano. Y sin embargo, toma el papel protagonista. El papel fundamental, digamos, en la expansión de Frozen Throne. Que la jugaré también, por supuesto. Es un personaje muy importante. Aunque aquí solo tome importancia en dos capítulos. Y... Debo deciros que, a ver, tenemos en un principio solo cuatro humanos. Pero tenemos que recorrer un poquito las zonas. Buscando a gente que se nos quiera unir al grupo. Granjeros y tal. Y, bueno, este señor no parece que se vaya a unir a nosotros. Es que hay un pequeño... No es un huevo de pasco exactamente. Pero hay una referencia y es que cada aldeano que muere en este nivel aparece en el cementerio más tarde. Una cosa peculiar, ¿no? En fin, vamos a ver qué misiones nos encomiendan. Que aquí hay bastantes misiones secundarias. Bueno, bastantes. Creo que hay dos. María no nos dice nada. A ver, esta mujer... Había una que necesitaba ayuda, estoy seguro. Lo que no sé es dónde está. Mira, estos tipos sí que se unían. Me acuerdo de ellos. Pues te he insultado. No sé si te has dado cuenta. Aquí, estos. Por el honor. Vamos a hablar con ellos. Cércate, Arthas. Coged vuestras espadas. Y ya tenemos dos soldaditos más. Todo el mundo feliz y contento. Por cierto, la habilidad de Arthas es esencialmente curar a unidades aliadas o dañar a unidades no muertas. Es lo fundamental de los paladines. Vamos a por él. Por el honor. Timmy, Timmy, Timmy. Creo que nos da una pasión nada más. Hasta que nos den objetos en condiciones va a pasar bastante tiempo. Matar al jabalí. Ayúdanme, por favor. Estoy encerrado en la jaula. La verdad es que Timmy está bastante penica, ¿eh? Así en general. Es un poco... Wow. Lamentable. Ay, pensaba que me iban a matar a uno de los guerreros. Qué susto me anda, hijos de puta. Vamos a curarla. Ay, quieto, quieto, quieto. Quieto, quieto. Para... A ver. Por favor, sacadme de aquí. Quiero irme a casa. Mi padre, el rey. Por supuesto. Ya está, nene. Muchas gracias. Tengo una recompensa para ti. Bien, anillo de protección. Uno más de armadura. No es mucho, pero... Bueno, nos da una piedra, ¿no? No sé si... Va, venga, vámonos. No voy a romper todas las cajas que perderé mucho tiempo. Y ahora una cosa muy peculiar que pasa aquí. Ya lo veréis. Y es que Timmy y mamasita, creo que su madre, son inmortales. Alicia, pero... Los niños no. No son inmortales. Se les puede matar. Les podemos matar, efectivamente. Mira, ese es Timmy. ¡Ja, ja, ja! He matado a todos tus hijos. Tú te libras porque eres inmortal. Si no, también te reventaba la cabeza. ¿Cómo se ha metido por ahí ese soldado? No podemos dañarles. Creo que también podemos destruir su casa. No estoy seguro. No, no podemos. Madre mía. Qué heavy. También podemos matar a estos. Pues eso. Arthas es un hijo de puta. Que les ha dado el honor. El tipo es así. Pero bueno, lo que os decía. Cada... Cada aldeano que matemos por aquí. Luego va al cementerio. Por eso los estoy matando más que nada. Para verlos luego en el cementerio. Como estos no se van a unir a nosotros. Pues los mato. Oye. Y eso que te llevas. Tú también vas a morir. ¿Por qué? Porque me da la puta gana. Creo que había dos más aquí. Bueno, vámonos. O sea, que si no. Voy a pegar aquí 8000 horas. Y no es plan. Si veis que la pantalla cambia de repente de color. Se oscurece. Se pone marrón. Es porque se me ha ido el ratón fuera. He pulsado. Y se pone el juego en pausa. No es otra cosa. ¿Vale? Es una trampa. Cogedlo todo muchachos. Coged todo. Lo digo para que lo tengáis en cuenta. Para que se vean las barras de vida. Tenéis que pulsar Alt. Viene muy bien para luego controlar la barra de salud notado. Y echarle una curica. Por ejemplo, este señor que se estaba muriendo. Si en vez de tener que esperar a que se curen o lo que sea. Pum. Una curica para ellos. Y a tomar por culo. Pergamino de curación. Para poder curar en área. Y una habilidad nueva. Tenemos una habilidad que nos vuelve completamente invulnerable. Esto es muy heavy. Ojo. Durante 15 segundos. 30 y 45. Un escudo impenetrable que rodea al paladín. Lo malo es que no se extiende a otras unidades. Pero, hostia, 45 segundos. Que es el personaje invulnerable. Es muy, muy vasto. Aura de devoción. Para aumentar la armadura de todas las unidades que estén cerca de nosotros. Y también una cosa muy vasta. Que es Resurrección. Que, como bien pone ahí. Resucita 6 unidades cercanas al paladín. Creo que voy a empezar poniéndome Aura de devoción. Pues matarlos. Les desplumaremos como a todos los demás. Pero bueno. Eso. Que el escudo ya me lo pondré más adelante. Sin él perderé mi granja. Vamos a matarlos. Con su campamento a recuperarlo. Por favor. Significaría tanto para nosotros. No se lo está pidiendo. Lo está ordenando. Hay que tenerlo en cuenta. No sigáis corriendo atrás de ellos. Porque hay varios bandidos a medio camino. Y os matarán. Parece que por aquí no se puede ir. Vámonos por aquí debajo. Por el honor. Aquí tenemos. Os lo he dicho. Tres bandiditos. Tienen ahí una emboscada. Pero bueno. No tienen nada que hacer contra tantas unidades. Pero cómo mola Warcraft, coño. Es jodidísimamente bueno. Me encanta este juego. A lo mejor a vosotros no os parece gran cosa. Pero es que esto es cuestión de jugarlo. Como tantos otros que hay en el canal. Si no lo juegas no lo entiendes. Ya a este se lo van a comer. Están pegando todos. Esto me cura. Y no será porque no estoy OP. Yo no mala. Tengo el pergamino de curación. Y ahora tendré una poción de mana. Es perfecto. Es perfecto. Venga. Otra curica para ti. Campeón. Me siento generoso hoy. Venga. Y el libro mayor. Venga. Nos vamos aquí otra vez. Rápidamente. Creo que era por aquí. Creo que no había nada por aquí debajo. Está cerrado eso. No se puede salir. Por aquí no se puede ir. Esto está hundido. Y aquí no sé si habrá alguna cosica. Luego. Antes de terminar el nivel. Ya sabéis. Usaré el truquito. El de revelar el mapa. Y a ver qué hay. A ver qué nos da. El Tragaldabas. ¿Nos ha dado algo? ¿O no? Moción de mana. Pero no me ha dado nada. Ah. 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 No. No. No está aquí, ¿eh? Libro de fuerza. ¿Hola? Por supuesto. Libro de fuerza. Es que se supone que eso es un objeto usable. Vale. Pero no me lo ha dado. Tanto lava. Encima es invulnerable y no le puedo reventar la cabeza. Mierda. De tío que no me ha dado el libro. Hijo de puta. Es que eso es un objeto consumible. Te saldría aquí en esta casilla y ¡pom! Haces click y lo usas, pero... Pero va a ser que no. Pues nada. Ahí te quedas, hijo de puta. Porque no te puedes cachar la cabeza, sino... Uf. La que te caía. Cabrón. Vale. Ya estamos en el pueblo. Venga. Hay que decir que estos orcos no son... O sea, sí que son los mismos que los del tutorial, pero no son del mismo clan. Hay muchísimos clanes orcos. Estos son del clan Roca Negra. Que, por cierto, creo que son... En el huevo, al menos, son unos orcos con la piel oscurecida. Pero, lógicamente, en Warcraft me iban a poner 14.000 tonos de piel. Hay dos tonos de piel para los orcos. Rojo y verde. Y este es el jefe. Señor de los esclavos. Quieto, quieto, quieto. Ven aquí, ven aquí. No te vayas, tontorrón. Malditos jinetes de wargos. Anda que no son duros ni nada los cabrones. Son durísimos. Pero no pasa nada. Estamos OP. Tenemos un montón de tropa. Lo malo es que aquí solo tenemos soldados de a pie. La siguiente misión ya nos darán fusileros y morteros. Eso está bastante bien. Vamos a ir aquí abajo un momento. No se recuerdo dónde estaba el cementerio. Pero quiero verlo. ¿Dónde estaba el cementerio? ¿Dónde está el cementerio? ¡Ay, cierto! Era aquí. Era aquí el cementerio. Ya sabía yo que me estaba yendo un poco. Vamos a ir al cementerio. Aunque creo que solo se podía ver a los muertos de noche. No me hagas mucho caso. Sí, hay que venir de noche. Y podremos ver a los que hemos ido matando a los aldeanos. Pues vamos a ir por aquí. Creo que aquí había una casa destructible que daba un objeto. Así que vamos allá, oye. ¿Cómo van de vida las tropas? Ven bastante bien. Además, como se van regenerando un poquito. ¿Se está regenerando? No lo sé. Tampoco me importa. Sí, se regenera muy lentamente, pero se regenera. A ver, vamos a acabar con este orco. Vaya, que ya han acabado ellos con la casita. ¿Dónde era la casa destructible? No, no me acuerdo. Igual eran otro nivel, ¿eh? Se me ha ido la cabeza un montón. No sería ninguna novedad. En este nivel no hay ningún huevo de pascua. Creo que ya os lo he dicho. Únicamente está lo del cementerio. Es un aspecto peculiar. Vale, esta casa no la podemos destruir. Pues me he equivocado. Bob Gans. No sé qué tiene esa casa de especial, pero... Vaya, pues no podemos destruir las casas. ¿Cómo se me ha cruzado tanto el cable? ¡Pues! Madre mía, madre mía. Bueno, ya se va a hacer de noche. Bueno, de todos modos, este es el último nivel, así que me parece que usaré el truquito y así me ahorro el ir. Vamos a ver qué hay por aquí. Mira, aquí sí que hay tropas que nos van a venir bien para el jefecillo. Es bastante duro, hay que decirlo. Armory Traces. La armería de Tracy. Un sitio interesante. No me aporta nada. Madre mía, pobre Cicorco. Vaya bucaque que le está cayendo. Y aún así tarda en morir, ¿eh? Está recibiendo cortes a punta pala y no muere el cabrón. Vale, venga, sigamos. Nada, no se pueden destruir. Se me ha cruzado el cable. No hay ningún edificio destructible por aquí. No voy a ir todavía por aquí porque aquí está el jefe. Vale, ya está. Entonces, I see dead people. Como siempre. Bueno, como siempre. Solo llevo tres vídeos con este. ¿Cómo? ¿No salen los muertos? Voy a tener que venir al final, ¿eh? Me cago en la leche. Bueno, y aquí vemos que están cuatro horquitos con humanos y tal. ¿Y cuál? ¿Pascual? ¿Dónde están mis muertos? Ciambres, ¿dónde estáis? Hijos de puta. La luz es mi fuerza. ¡No están los fiambres! Se suponía que aquí aparecían, os lo prometo. A lo mejor, no. No sé, no sé por qué. Un plan sólido. ¿Por qué es? Madre mía, madre mía. Qué manía compartirme los esquemas. Pero no entiendo por qué no están, se suponía. De verdad os lo digo que salían aquí los aldeanos que habían ido muriendo. Por el honor. Pero no está. No lo entiendo, chico. Pues nada, oye, me han partido los esquemas. Me he equivocado lo que sea, pero aquí no sale ni Dios. Mejor es algo en plan de a medianoche. Bueno, vamos a ir mandándoles que vayan aquí. Eso que nos ahorramos, pero no entiendo por qué no sale todo eso. Bueno, ya veis que por aquí no hay nada. Absolutamente. Hay algún recoveco, pero en general no me he dejado nada. No hay ningún enemigo ni nada. No empieza la escena. Mierda. Llevaos a esos desgraciados con todos los demás. Sacadlos de aquí. No empieza la lucha, ¿no? Hasta las 12 no la voy a empezar. Dos orcos y el tipo este. Este tipo, a ver, es duro. Tiene 850 de vida. Y tiene bastante daño, pero no es nada para preocuparse. A ver, venga, va. Que queda poquito para medianoche. Es mi última oportunidad de ver a los aldeanos que han muerto. Vamos, míralos. ¿Veis? Ya sabía yo que no me equivocaba. Ya lo sabía yo. Aunque para los aldeanos que salen, solo han salido... Ay, claro, solo salen los que... ¿Oveja? Quiero decir, solo salen los que tienen nombre, pero... Esta oveja no parece tener nombre. Y no salen los niños. Me parece que son los aldeanos que mueren aquí. Los que mueren en el pueblo. No los que mueren a lo largo de todo lo demás. O sea que realmente no debería haber matado a tus hijitos. Lo siento, Alicia. Ya me perdonarás en otra vida. Y otra vez se me ha ido el ratón fuera. Al final ya verás cómo la liaré, parda. Por ese aspecto. Ya verás tú ya. Venga, quedamos con este hombre y fuera. Da igual que os maten a las unidades. No se guardan de una partida para otra. Así que da igual. Y otra cosa que me había dado cuenta yo ahora. Que no hace falta que esté sacando la barra de vida de los aliados. Porque puedo verla aquí. Así que puedo decir, voy a curar a este. Y efectivamente cura a esa unidad. No hace falta calentarse tanto la cabeza. Ya sabéis cómo soy yo. Me gusta necesitarme la vida. Venga, todo es a por él. Cuca que... Ala, alicatao. Nivel terminado. Sencillito. Campaña, bueno, campaña en misión de introducción de los humanos. Por supuesto. La siguiente también está bastante bien. Hay un dragón y todo. No os digo más. Bendito seas, príncipe Artas. ¿Pero qué les pasará a los que se han llevado? Se los van a comer. No te preocupes, hijo. Los encontraremos y los traeremos a casas sanos y salvos. Príncipe Artas. Lord Ulcer los necesita en el campamento orco inmediatamente. Aquí es imposible aburrirse. Pongámonos en marcha. En el siguiente nivel ya tendremos una base y tendremos que generar nosotros las unidades. No os preocupéis por eso. Será más aburrido al principio. Black Rock Unroll. Y me he equivocado. No quería haber continuado la partida. Bueno, no voy a pulsar ninguna tecla para continuar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Paz y mucho vicio. Hasta luego.